¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de Lauriel. ¡Hola! Él es el fangor, es el único agente de aduanas de todo Ascocha. Literalmente, la aduana de Ascocha es un puesto en un punto y todo el resto de Ascocha no limita con absolutamente nada, ni siquiera con el mar. ¿En plan, es vacío? Bien, vivimos en una isla del Kingdom Hearts, estamos flotando en un espacio en la negrura. Él es mi chiste. ¡Lo he mejorado! Estás sometido a mucha presión, pero ¿por qué matas mi chiste? No, no, no lo he matado, lo he mejorado. Ah, por cierto, lo de cuatro, ¿sabes que nos confundía mucho lo de cuatro pasaportes? Sí. Cuatro ciudadanos de Ascocha, pues somos cuatro en la familia. Que ninguno de tu familia ha perdido el pasaporte. Ah. Ok. Supongo que en algún momento será importante eso. Digo yo, supongo, yo me lo he imaginado. Ah, vale, o sea, creía que lo habías mirado en alguna parte. No, 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 yo estoy aquí, yo estoy aquí deduciendo, deduciendo fuerte. Sé que mi trabajo es voz de la conciencia del único agente de aduanas de Escocha y no detective, pero en mis ratos libres, detectivo. Es curioso, el símbolo está, creo que estaba aquí en la última vez, algo por el estilo. Al menos estaba más recto. Curioso. Se pone aleatoriamente. Bueno, a trabajar. Cuatro de diciembre de 1982. Ok. Hostia, es verdad. El pavo este. Escóndelos, papeles secretos. Buenos días, inspector. ¿Qué tal se encuentra esta mañana? Espero que bien. No, pero no los destapes, escóndelos. Tan solo quiero hacerle unas preguntas. ¿Qué son esos papeles que está guardando? Parecen como una clave secreta de un grupo terrorista. Puede que haya leído algo en el periódico. Está en primera plana. Creemos que no fue un accidente. Lo del metro que explotó mientras un montón de gente ponía símbolos en las paredes. Creemos que es obra de un grupo clandestino. Como esos papeles que tenía sobre su mesa. Creemos que algunos de sus miembros entraron por esta aduana. Pero parece oportuno hablar con usted. ¿Alguna vez ha visto algo parecido a esto? Hombre, honestamente está muy mal dibujado, ¿eh? Si tiene información sobre el tema, nos avisará, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Muy bien. Nuestro... Será tan amable de devolverme la placa y el papelito. Espera que lo estoy mirando. Nuestros agentes que hacen retratos robots... Bueno, son básicamente mi sobrino de cinco años... Y mi prima. Es un grupo muy peligroso. Si ve cualquier cosa rara, informe de inmediato. ¿Qué bien has hecho en no coger el soborno, Elf? ¿Pero lo habrían visto o qué? Ahora moriremos igual, pero moriremos pobres. ¿Qué? La historia secreta de Archocha, ¿qué era? No me acuerdo. No dices el nombre del país bien ni una vez. ¿Cómo bien? Ascocha. Es que no me acuerdo nunca. Que nada, que están ahí medio destapando movidas entre ascocha y colechia. Bueno, yo... ¡Pero! Le doy al reloj. Esto es como el ajedrez. Hasta que no le doy, no se mueve. ¿Su papel es? ¿Motiva el viaje? Voy de paso. ¿Cuánto estará? Por dos días. Me encaja. ¿Richard Hugues? Sí. ¿El nombre es correcto? ¿Gloriana está en Antegria? Sí. Mi libro. No me hagas así caso. Pues esto no parece que está caducado. Está bien, ¿no? Es un señor. Parece que está bien, sí. El sello también parece que está bien. Todo parece que está bien. No me acuerdo. Creo que hay nada más que mirar. Uy, espera. No, si esto se lo puede devolver. ¿Sellos? Aquí estás. Con el tabulador. ¿Qué? Sí. ¿Te has pagado? No se va. ¿Te costó cinco dólares? Que con cinco dólares les pagas la calefacción de mediodía. Siguiente. Oye, si yo no estoy haciendo el escáner, ¿cómo sé lo de las armas y el contrabando? ¡Papel, eh! A ver. Uy, mira, una de las nuestras. Una ascocha. Jana Jardinero. Esta ascocha es muy bajita, ¿eh? Sí, debería ser un 1,91. Señora, 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 señora. Señora, señora. Señora, esto es sospechoso. Discrepancia. Vale. Su altura la supone. Vale, es una señora de Gremlin occidental. En realidad, muy poca cosa. Unos 20 centímetros que me faltan. Venga. Me tropecé y perdí las piernas. Hanna Gardiner. Bueno, esto está un poco cortado. Tenemos que poner bien la tinta de la impresora. Vale, mira las huellas, cógelas. Vale, acabo de entender un comentario que nos han puesto sobre no mirar las huellas. No coinciden, una puta mierda. Se me ocurre a mí. Supongo. O sea... Que no coinciden, que no coinciden. Un momento. Déjame hablar. A lo que me refiero... A lo que me refiero es que nunca he mirado las huellas que dejaban el resto de gente. Nunca. Siempre las he dejado así. Así que nunca he visto huellas idénticas. Así que si a mí me dicen que esto se considera una huella idéntica, me lo podría creer. Me voy a contar un secreto. Sí. Estaba intentando que YouTube no notara que has estado ignorando las huellas de todo el mundo todo este rato. No, si nos han dejado un comentario al respecto. Y en plan... Está muy bien que YouTube no notara, pero ¿podrías haber dicho a mí? Yo no. ¿Para qué? ¿Para qué te voy a decir algo? Escúchame. No sé qué señalar aquí. A las seis de la tarde. Señala unas huellas y las otras huellas. Ah, vale. Tiene sentido. O rechárala directamente. Es una de las opciones que te entrego. Señora. Vale, pues... Pues no sé qué decirle, porque no tengo respuesta para esto. Vaya, vayas a su casa. ¿Quieres sus huellas? Ah, espera, el carnet. En plan, señora, ¿por qué no se va? Si le digo que se vaya, ¿por qué no se va? Ay, mía, la señora, si he estado seis horas en la aduana de Ascocha echando la risa. Otro chocho. Ah, pues una chocho. Estupendo. No, estupendo. Anogovic Mesov. 184. Anogovic Mesov. Bueno, encaja, si no veo por qué no. 90. Orchev Bonor, supongo. Orchev Bonor está en Ascocha, sí. Bien, fantástico. El número no da igual. Pues... Le han dejado salir con gafas en la foto del pasaporte porque no tiene ojos. Pues ya está bien, ¿no? Es un señor, no está caducado. Pues ya, venga, para adelante, que es lo peor que puede ocurrir. Uy, no, esto no. Aprobado. Usted trata con mucha gente, ¿verdad? Estoy buscando ingenieros, hágame un favor. Si veo algún ingeniero, dele mi tarjeta. Volveré dentro de unos días. Le daré cinco créditos por cada ingeniero que me llame. Vale. Yo decía yo que esto es muy raro, que no tenga ninguna cosa rara, ni me hable ni nada. ¿Papeles? ¿Motiva el viaje? Pues vengo a hacer turismo. Me quedaré unas pocas semanas. Fantástico. El número no que decide. Efectivamente, pero no es por mucho ricaute, Vanessa. Número de pasaporte. No, señora, su argumento no me... Su argumento es... No tengo argumento. Me has pillado. Es que eso es lo que pasa, que igual deberían decir me has pillado, que así te quedarías más tranquilo. Cada vez que tú dices... Oiga, que no me he pido y ellos dijeran... Ay, me cachis. ¿Papeles? ¿Motivo de viaje? ¿El motivo es viaje? Vengo a hacer un poco de turismo. ¿Cuánto va a estar? Ahí pone tránsito, señora. Ahí pone tránsito, no turismo. ¿Se va a quedar dos días? Es verdad. ¿De qué vas aplacada en la pared? ¿Un reconocimiento a su suficiencia? ¿En plan a su mediocridad? ¿En plan, es esto algún rollo Mad Max? No he visto la última frase. ¿Dónde está esto? ¡Discrepancia! Bueno, pues... Sí, es verdad. Solo estoy de paso. Pues ya está. La pobre señora que está de paso y solo pensaba visitar... Yo que sé. No sé qué es típico en Ascocha. Posiblemente el asco. Entonces, pues la señora iba a visitar el monumento al asco y, pues, se lió un poquito. ¿Bostán está en República? ¿Bostán está en República? Sí, descaradísimamente está en República. ¿Bostán? Y ese sello está bien. Fantástico, pues la dejamos entrar, ¿no? O venga. ¡Aprobado! Venga, pase. Consiga una placa mejor. Esta es una puta mierda. No, no. O sea, me la han dado. Yo no tengo nada que ver. Papeles. ¿Y qué es esto? Uf, vale. La autorización diplomática. No me acuerdo. Ha requerido mi presencia. No me acuerdo de cómo funciona esto. No necesitaban también un carnet o algo. Necesitan un pasaporte para empezar. Sí. A ver. Autorización diplomática. Debo otorgar el documento de estar sellado. Y tienes que mirar el sello del país en cuestión. Sí. Que no sabes cuál es. Unión Federal. Que creo que sí que está correcto porque era un mecha. Pero claro, sin pasaporte, poco va a hacer. Reviso. El sello es correcto. Ah, mira. Se ha acabado el día. Vale. Pues le voy a decir que necesitan pasaporte. Disculpe. Vale. Vamos a decir que llevamos cuatro capítulos y hoy necesitábamos tomárnoslo con calma. O sea, es relajarnos, descansar. Tomás de Vox. Número correcto. Achacha, Conexia, Uristán, Unión Federal. Es la cosa artesanal. En principio está bien, ¿no? Yo creo que sí, que está bien. No hay nada caducado. Pues tiramos para adelante. Voy a ver qué explota. Joder, los botones. Si este no lo vamos a cobrar. Bueno. Pórtese bien. Ah, bueno, pues nada, a seguir. Ah, bueno, no, sí. Pues sí lo vamos a cobrar, en ese caso. O quizá no, es que yo creo que al principio nos dijeron que... ¿Cuál es? Que trabaja aquí, sí. ¿Cuánto va a estar? Es un ingeniero, es un ingeniero. Sí, tome, pasté. ¿Qué es esto? A ver, trabajo. ¿Ha dicho dos meses? No lo estaba escuchando. Sí, un par de meses. 31, 12, 1982. Esto sigue válido. El número es el correcto. El nombre... Para Grouse está en anterior. O sea, que está bien, vale. El sello es el correcto. Sí, a ver, el sello del visado de trabajo. También está correcto. Ingeniería, 1, 2, 3, 0, pues venga. Venga, apruebo. Para usted, para usted, para usted. Este es el ingeniero de tutorial. Papeles. ¿Cuánto tiempo del viaje? Hacer turismo. ¿Cuánto tiempo? Tres meses. Fantástico. Válido hasta. Correcto. La ciudad está bien, la fecha está bien, la otra fecha está bien, el nombre del pasaporte coincide. Una mujer. Una vez estoy distinto, pero no pasa nada. Pues yo creo que no voy a dejar entrar. A ver, y si no, pues... Sí, señora, si no quería entrar, habernos dado alguna... Haber hecho, yo he traído un pasaporte falso. Todo Perry tiene un pasaporte falso. A ver, si no tienes un pasaporte falso, es porque no quieres. Otra vez voy a dejar. Visitará a unos amigos. ¿Cuánto tiempo? Y estará un par de semanitas. Fantástico. Pues adiós. Otro terrorista. Sí, no, no, va a todos los bandos. Ala, venga, clas. Pero déjame que... Señora, el pasaporte... Bueno, pues nada. Los pasaportes de locos... O sea, justo la gente que mandan de colecha terrorista mente. La jornada ha concluido antes de tiempo a raíz de un ataque terrorista. Está disponible una vivienda de clase 7. Alquiler 30, calefacción 10. Écic, te he vuelto a dar dinero. Deja la casilla sin marcar para quemarlo. Joder, 2.000, madre mía. Si lo quito, pues no puedo pagarme la casa. Pues ya está. Pero eso, ¿te has fijado que la gente de colecha, para mandar terroristas, sí que saben hacer bien los papeles? Para eso sí. Para eso llaman a la persona falsificadora de pasaportes que sabe dónde puñetas están las ciudades del mapa. La que se vio Barrio Sésamo cuando era pequeña. Yo lo que veo, esto es... Si voy a una vivienda de clase 7, lo que pasa es que el alquiler es más caro. Sí. ¿Por qué iba a querer hacer eso? Porque tu familia estará mejor. Pero está bien. Sí, lo pone ahí, pone bien. Y luego bien, y bien, y bien, y bien. O sea, yo entiendo que si vas a una casa mejor, es normal que el alquiler sea más caro. Pero mi condición no ha mejorado. Ya, no, y te cobran lo mismo por calefacción. Ni siquiera tiene mejor eficiencia energética. Claro, es que es eso. Es como... No me sale a cuenta. No, y aparte, en el momento en que te mudes a una vivienda de clase 7, las posibilidades de que venga el señor este que está convencido de que estás ayudando a los terroristas y te agarre de los huevos y te mate, es muy alta. Yo no he ayudado a nadie, no sé nada. Nada, nada. Nuevo ataque de hombre bomba. Los registros a inmigrantes siguen demostrando su ineficiencia. Me han dicho que no use el escáner. A mí me han dicho que deje de usarlos. Hostia, han despedido al Gremlin. Ha cambiado la dirección del MDA. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con despedir al Gremlin? El Gremlin era claramente el director del MDA, si era quien escribía las normas cada mañana. Pero... Ah, vale, entiendo. Es que ahí estaba pensando en dirección física. No ha cambiado de casa, ¿qué dice del Gremlin? No es cierto. Por eso es diversión. Ha sido muy confuso todo. 5 de diciembre de 1980. Que no hay ni una vez que no me pises la fecha. Habíamos quedado que hacías el periódico. De la fecha no habíamos hablado todavía. Vale, pues la fecha es tuya. El periódico es mío. Oye, ¿y esto no lo puedes tirar? ¿O dárselo de comer al Gremlin? ¿El informe lo quieres leer o no? No, el informe para ti también. Tanto que te gusta leer, pues lees. Infector. El nuevo director de la Gremlinalidad no está satisfecho con el grado de escrutinio aplicado a los extranjeros, porque le jodan. Que venga a ir a trabajar. ¿Qué es la Gremlinalidad? De hoy en adelante, todos los solicitantes foráneos, todos, deberán poseer una tarjeta de identidad en la que figurará en su altura, peso y apariencia física. ¿Hasta ahora esto salía solo para los que venían a trabajar? Para los ascochos, para los ascochos, hasta ahora solo los ascochos tenían un delay. Sí, pero lo de la altura, el peso, ¿salía con los ascochos o con otra fila? Solo ascochos, en su delay. Y apariencia física, lo de apariencia física es nuevo, a saber qué coño va a ser esto. El capítulo de documentos del reglamento ha sido actualizado. A ver, documentos, actualizado. Tarjeta de identidad. Expedida a todo extranjero apto. Úsese para verificar la apariencia física del extranjero. Cotejese con la huella del extranjero si consta en su ficha. Documento de validez temporal reducida. Compruebes en la fecha minuciosamente. ¿Por qué la gente quiere venir a este puto país? ¿En serio? Pero si es un lugar maravilloso. ¿Tú no ves? ¿Tú no ves qué buenísima pinta tiene el único cachito de ascocha que vemos? Madre de la mona hermosa. ¿Por qué no me des una tarjeta de identidad de muestra para que la vea antes de empezar? Hombre, para que se la des a la primera prostituta que se asome. ¡Primero! Papeles. A ver, motivo del viaje. ¡Pelo alopaje! Mira. ¿Qué coño significa eso? ¿Qué es esto? Es el pelo alopaje. Es este corte de pelo que se hace poniéndole a la persona un tazón de estos de desayuno en la cabeza y cortando todo el pelo que sobresalga del tazón. Pero, pero ¿por qué la descripción es pelo alopaje? O sea, vale, y esto lo que pasa es que hay alguien, al principio de la cola, describiendo a la gente, porque quiere decir, si esto se lo hicieron ayer, puede haber ido a la peluquería. Pues más le vale que no, porque entonces no entran las cochas, déjame que te diga, ¿eh? A ver, ¿qué me ha dicho el turismo? No lo he estado escuchando. Está todo correcto, y te comento. Vale, pues venga, para adelante, señora, tutorial. Tutorial, Irina, tutorial, venga. Para adentro. Pórtese bien, ahora sale y explota. Sí, verdad, que es muy sospechoso cuando entran y no tienen ningún problema, que es como en plan de... Papel. ¿Motivo del viaje? Viene a visitar a unos amigos, duración de su estancia... ¿Necesitan también el permiso o solo esto? Pues míralo, yo creo que todo. Permiso de entrada para los extranjeros. No he podido conseguir un permiso de entrada, pues oiga, amigo. Amigo mío, compañero de mi vida, de mi corazón. Hostia, qué susto otra vez el señor. Buenos días. Has detenido a dos personas. La gratificación no está mal. Toma un centimillo, cómprate algo bonito, yo qué sé, unas bragas. Si detuvieses a más gente nos iría mejor a todos y podrías comprarte más bragas. Plántéatelo. Tener muchas bragas suele ser útil. Pues tengo cinco pavos del Monopoly. Se quedan aquí con las cosas, ¿no? Coño, te molestas. Siguiente, he dicho, siguiente. Coño, el pavo este robándome... Bueno, va a tener... Papeles. Motivo del viaje. Uy. Semican. Oye, yo no es por nada persona que da las tarjetas estas. Una cosa es ser descriptivo y otra es ser faltón. Son unos gilipollas. A ver, Yurio Shabo. A ver, no está caducado. Es un señor... Bueno, sí. Si se pone puntillas, 172, 75. Inmigración para siempre. ¿Inmigración necesitaban algo más o con esto tiraban? Bueno, esto ya deberían tirar. Sí, ¿no? ¿Y el sello era correcto? El sello era correcto. ¿MDA no era solo en el cuadrado? ¿O en el cuadrado no era MDA? Yo tengo un redondo con MDA. Pues para adelante. Ha aprobado. Venga, para adelante. Y hace mucho que no me dan ninguna monestación. Más notas en este juego, nuestra mejor idea. Bueno, tú provoca. Tú provoca. ¿Por qué no has provocado? Uy, este señor es muy alto. ¿Motivo del viaje? Currar. En contabilidad. Vale. Joder, cuatro papeles. ¿Por qué? Pero ¿por qué te vienes a Escocha a currar en contabilidad? Si aquí no contamos nada. No contamos ni las moscas. No contamos... Es que ni la pena que damos. ¿Tiene perilla o es sombra? Pues sí, porque me cago en la puta que mide metro 92 centímetros y pesa 79 kilos. Este señor tiene huesos de pájaro. Este señor está vacío por dentro. Este señor es técnicamente un hámster pilotando un cuerpo con forma de señor. ¡Miren las huellas! No es cierto. No tiene huellas de verdad. Es un hámster. Está pasando un tipo... A ver, número, nombre, correcto, trabajo, un mes, esto sigue activo. El trasto este es correcto. A mí lo de perilla... Si me dicen que eso no es una perilla y es sombra, también me lo creería. Pero voy a decir que es perilla. Venga. ¿Tiramos para adelante? Yo no veo nada raro. Bueno, espera. ¿Tiramos para adelante? 11 o 12, sí. Yo le daría y venga. Amonestación para mi casa, venga. Pero coja esto. Para mi cuerpo, señor, ¿no? Contabilidad. ¿Esto no he mirado bien? Sí, supongo. Vale, cuándo ves. Es contable. Venga, lágrase. No, no ha venido ninguna amonestación. ¡Ajá! Soy súper eficiente. Juro por Dios que estás provocando de una manera que es muy por encima de tus posibilidades. Déjame que te diga. Muy por encima. He perdido mi carnet. Bueno, creo que me lo han robado en el vestuario, pero hemos ganado el partido. ¿Qué ganas tengo de volver a casa? Es esto. Ya llevas tú encima durante años, pero puedes quedártelo. Bueno. Pues el señor quiere volver a casa, pero no tiene los papeles. Pues. Adiós. Serás cabronazo. Si hasta te he dado un manderín. Se lo contará el míster. Te vas a cagar. ¿El míster? ¿Es algún tipo de vocabulario de fútbol? Sí, es el entrenador. Bueno, no el entrenador. No sé nada de deportes. ¿Qué cojones? Me importa. Oye, una ingeniera. Estaré aquí tres meses. A ver, tres meses. Trabajo. Válido. Sí. No. Dieciséis. Sí, todavía no ha llegado. Sí, sí. Número. Rita de Akif. Vale. De Akif y no de Ayaz. Efectivamente. Esto está bien. 171. Mira, voy a quitar esto que no veo los números. Ah, socorro. Una basura necesito. 171. 60 kilos. Pelo oscuro. Es mentira. Es verde. Se lo das al Gremlin y que mastique. 17. Como dato, YouTube. Elfa acaba de explicaros que no existe el verde oscuro. Mira. Es muy importante. Mira. Pero no es de trabajo. Mira, señala. Tiene la tarjeta. Tiene la tarjeta. ¿Qué es esto? No, puñeta. Basta. Basta. Pero qué liada. Pero cómo tienes esto, madre mía. Pero es que... No es mi culpa. No me dejan tirar cosas. Como venga el inspector. Me encanta. Es verdad que esto lo puedo tirar aquí. Fuera. Fuera. Por encima de tu cuadro de que eres mediocre, poner un banderín robado. Muy fan. Muy fan. Es mediocre sí. Ladrón también. Motivo de viaje. Asconcha me viene de paso. ¿Cuánto tiempo? Un par de semanas porque paso muy despacio. Pelo corto rizado. Mira, con esto estoy de acuerdo. 67. ¿Por qué no? 56. Joder. Qué ojos tan abiertos tienen la foto. Alexandra Pilsner, número correcto. Esto está bien. El sello está bien. Sí, 8 del 12. Señora, esto está un poco, ¿eh? Sí, está ahí apurado, ¿eh, señora? No quiero decir que no la vamos a dejar pasar, pero ha estado cerca. ¿Logacio Bristán todo bien, no? Sí. Yo te aviso si no está bien. Vale, pues si falta algo no me acuerdo. Venga. Ya está, ¿no? Bien. Adiós, señora, adiós. Ah, pues la hemos liado. ¿La altura? Coño, a ver. La altura a las pelotas, la altura. Estaba bien. ¿Y la huella? Todos los times, Gremlin. ¿La huella? ¿La huella cómo la vamos a mirar? Claro, sí. Se va a quedar un par de semanas. La tarjeta de identidad es una puta mierda. Con lo que me ha costado conseguirla duró unos días solo. Los ascochos lo estáis poniendo cada vez más difícil. ¿Para qué coño abrir la frontera? Hostia, pues no lo sé, no lo sé, señor. No sé por qué la abrimos. Tampoco sé por qué usted quiere entrar. No haya ni emporia, ¿eh? Es un dato. ¿Por qué no se va a sunkeidos y tan guay es? Iba a comentar que si le hubiéramos preguntado por la altura, supongo que nos habrían hecho pedir las huellas y entonces habríamos visto que las huellas no son la misma y eso es lo que quiere el juego. Pero a mí me ha parecido que si llegaba... Claro, no. Claro, era el pelo. Creo que el pelo me ha distraído. El pelo sí llegaba a 167, pero la señora no. Pero muy justito. Estaba en unos 62. Que sí, que sí. Y yo opino personalmente que ahí el juego nos ha hecho una 13-14. Que no pasa nada, ¿eh? Juego, no pasa nada. Te lo perdonamos. Pero yo creo que nos has hecho una 13-14. Sí, no sé. Ha hablado mucho. Un par de semanas. Tarjeta de identidad es un fastidio, es verdad. Con lo que me ha costado conseguir la ruta que solo duran los días, es verdad. Es verdad. Es todo cierto. Es que no tengo nada que decir. Sí, sí. Es que no ha mentido. No tiene ningún caso. Pues a ver, sin el pelo, pues sí, supongo. Y 78 kilos y tiene una cresta. Sí, fantástico. Y como ha terminado el día y se ha ido todo el mundo, pues me lo voy a tomar con calma. Whislack. Pues sí, la verdad es que Artocha está bastante jodida. Opino bastante igual que usted, señor Bigotes. No hables muy alto que te van a matar. En la foto no lleva cresta, ¿se ha fijado? Pues pon ahí que eso es una incongruencia. Haberse peinado igual que decía el papel que tenía que estar peinado. No, o sea, él va con cresta. Quien no va con cresta es en la foto. No, no, me da igual. Me da igual. Tiene usted que ser coherente con la foto de su pasaporte. Si usted un día de la foto de su pasaporte iba peinado para atrás, tiene que ir peinado para atrás el resto de su vida a no ser que no quiera entrar en las cochas. En las cochas somos estéticamente estrictos. Estrictos somos estéticamente. Tendría que haberme gastado el dinero en el soborno. Rápido y sencillo. Es cierto. No es falso. Estamos ahorrando. ¿Por qué ya no tengo acceso a la vivienda a nivel 7? ¿Es porque la ha cogido otra gente? Pues igual. Claro, es que te tienes que dar prisa. El mercado inmobiliario de las cochas va como va. Sí, sí, muy rápido. O sea, tienes que saltarle al cuello, al piso. Es verdad, los taps, el que ya los he usado. No me acuerdo. Chú, chú. Periódico criminal. Periódico, si no estás de acuerdo, no deberías ponerse tu turno en grande. En general. La ética del periodismo cuestionada por el único oficial de aduanas de Ascocha. Bueno, la fecha de quién era. Es tuya, es tuya. Para un día que no la cojo yo, de pronto tú no la quieres. ¿Cómo es esto? 6 de diciembre del 82. Bueno, menos mal. Inspector, el Ministerio de Justicia ha solicitado nuestro apoyo. El mío. No, sí. Por supuesto. El tuyo y el del Gremlin, básicamente, claro. Los boletines diarios contendrán a partir de ahora un listado de los tres criminales internacionales más buscados. Compare las imágenes de la lista con las de los solicitantes y detenga instantáneamente a cualquier sospechoso. Gloria a la Tota. Hostia, pío, pero dejadme ver las fotos más grandes o algo. Yo no por nada, pero si mañana, mañana, te dicen que mientras estás haciendo a esto, tienes que amasar pan y vigilar que no se queme en el horno, a mí no me va a sorprender nada. O sea, nada, y tocar un poco de música para que se entretenga la cola. Muchas, muchas cosas de estas. Bueno, no me lo sigues. Y me maravilla también que sigues sin tirar los bocéticos esto. ¿Tirar cómo? Pues no sé. Que no se tiran, que se quedan aquí. Yo quiero una basura y no me la dan. De los de Ethic, el Stephanie Greire, debe ser que se nos ha pasado. Seguro. Porque nos ha dejado de dar dinero Ethic y yo creo que es por eso, ¿eh? Bueno, el segundo día que nos dio dinero tampoco dejamos pasar a nadie, que yo sepa. La vida es muy difícil a veces. Siguiente. Primero. Ah, te han puesto el cuadro por delante del banderín, que hijos de puta. El Kremlin. Motiva el viaje. El Kremlin ahí enfadado. Escúchame, en el paso, creo que este señor es el primero de la lista de criminales más buscados, ¿eh? Yo por si quieres dejar de... ¿Seguro? ¿Estás segura? ¿Pira a ver? No, sí, sí que es. O sea, es... A ver... Detener... Señala la foto de su pasaporte y la foto de la lista de busca y captura. Tienes toda la razón. ¿Cómo que interrogarlo? ¡Que me salga el botón! Señor, ¿es usted un asesino en serio buscado en todo el mundo? Tiene que decirme, lo se lo he preguntado. No sabemos cuál es su crimen. Igual se dedicaba a propasarse sexualmente con patos. Me está amenazando. Déjeme pasar, o sea, arrepentirá. Bueno, pues ya, pues nos arrepentimos. Qué curioso que ha venido aquí justo cuando empiezo a buscar delincuentes. ¿Delincuentes? ¿De qué habla? Igual no eran delincuentes, pero señor... Igual no debería haberme amenazado. No, se está haciendo el locker. El locker se está haciendo ahora. Deberían darte un boli rojo para que tacharas al señor de arriba. El criminal... El motivo de su viaje. Un ansito, efectivamente. Dos días, efectivamente también. Efectivamente todo, correcto. Señor, la tarjeta de identidad. No nos la ha traído, así que se va. Se va, se va, se va. En fin. Este no es extranjero, así que no necesito tarjeta de identidad. Kutler-Sheridan, 13 del 7, 173... Yo creo que la altura está mal. Es que yo que sé, mira, lo vamos a intentar. Es que es este botón... Señor... El juego dice que no, el disco. Pues si el juego dice que no, nosotros lo hemos comprobado. Sí. Uno del 12... 83. Bueno, todavía no hemos llegado. Es un señor. Orbech Bonor está en la torcha. Pues venga. No es uno de los buscados. Pues aprobado. Venga. Gloria. Gloria, Gloria. Ah, para Silvanas. Para las cochas. Pero para Silvanas más. Aquí ha venido otra ingeniera. Te ha soltado una biblioteca ahí. Quiero trabajar aquí. Dos meses. Me quedaré dos meses. Me quedaré dos meses. Pues yo no es por nada, pero en dos meses no te da para hacer una beca, ¿eh? Dos meses... Pues yo no sé si te da tiempo a diseñar medio puente. Lo siento, pienso quedarme seis meses. ¿Para qué me decís cosas distintas? ¿Qué os pasa? Porque son unos turbios. El sello, ¿está bien? Sí, está bien. Vale. Pasaporte de números también. El nombre está bien. Por ahora esto está bien. Ingeniera, esto está bien. Le voy a dar tarjeta. Sí. Bien. Esto, pelo corto. Esto es corto. Yo creo que esto no es corto. ¿Esto es corto? Para una mujer, sí. Para una mujer esto es pelo corto. 179. Media melena como mucho. Vale, 64. Vale. Se caduca el 10 del 12. Señora, se acerca mucho. Pues yo diría que para adelante y una tarjeta. Venga, para usted. ¿Qué es esto? Oh, vaya. Pues bueno. Hay mierda. Esto también. ¡Síguete! ¡Moria! Papeles. Motivo del viaje. Ascocha está entre mi país y mi destino. Qué poético. Mi destino siendo ser el mejor entrenador Pokémon del mundo. Efectivamente. Va de rojo. ¿Cómo? ¿Azanil Kragún? Efectivamente. Este está preparadísimo. ¿MDA en círculo? ¿Qué? El sello. ¿MDA en círculo? Sí, está bien. Vale. Bigote, gracias. Muchas gracias por la descripción. Muchas, muchas, muchas gracias. Nos habéis ayudado. Uy, la altura. Uy, la altura. Madre mía, la altura. Pues igual, no sé. ¿Cómo coincidentes? ¿Cómo coincidentes? ¿Cómo coincidentes? Es igual, es igual. Está doblando las rodillitas. ¿Pero entonces por qué me han dicho algo con la otra? ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué os pasa? Indignación. Mira, le voy a dejar entrar. Y me da igual si está mal. Fuera. Y le pones mal el sello a puesta, además, también. Pa' joder. Mira, 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 mira. Adiós, señor. Que no era bajito, pero lo parecía. ¿Motiva el viaje? Veo que este es otro de los criminalosos. Se parece, sí. Y es un colegio. Bueno. Se quedará unas pocas semanas. Tenemos que hacerle algunas preguntas. Pues no tengo nada que decir. Pues, pues, pues. ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Por qué se acercan dos señores? Este al menos no me ha relajado. Efectivamente, ¿y sí? ¿Apeles? ¿Otro colegio? ¡Oh, mierda! He cometido un pequeño fallo. ¿Qué fallo? Ah, bueno. Que son dos nombres. Son nombres completamente distintos. No, y que tiene dos pasaportes. Sí, no, no. Eso también. Pero es que encima ni siquiera te puede decir. No, es que tengo doble nacionalidad. ¿Sabes? Que podría haber colado. ¿Cómo que está pasando, señor? ¡Corra! No, no entiendo. ¿Pero que lo has mandado detener tú? Claro. O sea, le ha mandado detener el de la garita. El fangor dice. Pero, pavo, si has dado el documento falso, echa a correr. Quiero ver el país. ¿Por qué? ¿Por qué, Dim Chico? ¿Por qué? Pelo descuidado. Me cago en la puta de oros que de verdad te digo, de verdad te digo, Gremlin, que hace los documentos, que una cosa es de escribir y otra muy distinta a faltar. ¿Qué me ha dicho? No lo estaba escuchando. Quiero ver el país. Quiero ver el país. 14 días. ¿Para qué quieres ver el país? ¿Qué quieres visitar las maravillosas mazmorras? Válido, válido, válido. ¿Sello? Sí, está bien. 179, 78, pues venga. Adelante. Ahora nada más pasar por la puerta, el pobre Dimichico, peta. Pues igual. En plan, ya he visto suficiente ascocha, pum. Papeles, motivo del viaje. Igual también es una de las terroristas, eh. Mira un momento las fotos. Se va a quedar un mes. Es distinta. No, no es. Vale, vale. Pero no tiene... El ondulado... No tiene... Tiene la tarjeta de identidad, pero no el permiso de entrada. Señora. Señora, que se me acaba el tiempo. Gloria, Ana. Que no ha conseguido, pues venga. Venga, señora. Pues sí, lo sentimos. Muchas gracias por colaborar. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Venga, siguiente. Corra, corra, corra. Mierda. Que se me acaba el tiempo. Señor, déjame el papel. Ay, tíos, de los complicados. La madre que me parió. A última hora me vienen con uno de estos. A ver. Ay, terrible, apocalíptico. Que está aquí. Medio año de trabajo. Duración de su estancia... Venga. Nombre correcto. Dolgorukov. Dolgorukov. Fantástico. Bueno, correcto es un concepto. Trabajo. Válido. Está caducadísimo. Está caducado. Está caducado. El pasaporte caducado. El pasaporte, sí. Bastante. Pues... En regla. A ver. Documentos en regla. Oh. Ah. Hostia. Menuda sorpresa. Buf, me cachis. Copón. Pues hasta... El tiempo. Menuda concepto. Aquí hemos llegado. Esperaba que diría algo más, pero no. Pues venga. No, que no. Que tú tienes una fe. Una fe en tu corazón. Perdón. De que van a decir algo interesante o importante cuando les dices, ¿se te ha caducado el pasaporte? O sea, que te van a contar. No sé qué esperar. De verdad, honestamente no lo sé. Me maravilla cada vez. Mejora de garita disponible. Doble clic para inspección rápida. ¿Qué es eso? Está disponible una vivienda de clase 7. Alquiler 30. Calefacción 10. ¿Qué es inspección rápida? Quiero saber lo que es la inspección rápida. La movida que te falta. Ya. Para tenerla a esas cuatro. Sí. ¿Vemos el periódico? ¿Lo dejamos aquí? Venga, me parece válido. En el siguiente capítulo inspectaremos rápidamente. ¡Apace histórico para la cirugía medular! No esperaba esto, honestamente. En la lista de cosas que esperaba de Ascocha, esto no estaba. Pero el milagro solo es posible gracias a la medicina Ascocha. Vale. No sé, Rick. Parece falso. Bueno. Ay, qué guay. Qué guay es nuestra vida como el único agente de aduanas de Ascocha. Oye, que nos han cambiado la gente. Me hace gracia que cada día cambian los tres más buscados. Supongo que han cometido un crimen nuevo o algo por el estilo. Me piensa que ayer dos ya los mandaste a arrastrar. Claro, efectivamente. Entonces igual el que queda ranquea por debajo de estos. Igual es el cuarto más buscado ahora. Yo creo que esto es más como el... Creo que era el gran defauto. Que cuando cometes crímenes te salen estrellas. Pero si estás un tiempo sin cometer crímenes se van las estrellas. Claro. Yo creo que es eso. Claro, sí tiene sentido. Bueno, pues no me han dicho nada nuevo, lo cual me preocupa. Sinceramente. No vemos, lo entiendo. Sí, a mí también. Seguimos sin haber encontrado al Stephanie Gray de este. Pues quizá. Luego editando igual ha pasado o no me fijaré. Da igual. Pues esperamos que os haya gustado este capítulo en el que ha habido otra bomba. ¿Otra bomba? Sí. Sí. Nos vemos en la próxima. No tengo nada que decir de despedida. Yo me lo he pasado muy bien. Estoy muy contenta de ser el único agente de aduanas de Ascocha y de estar acaparando lentamente todos los trabajos de Ascocha, incluido policía. Venga, hasta el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!